She's alone all by herself Her body hair comes a mess Hola, soy Nax Clearty de Mítica Peluquería y hoy te voy a contar como hacer un peinado semi recogido con el cabello lacio Una vez que batiste la parte de la cúspide en vez de hacerte una raya convencional esta vez podes hacerte una raya zig zag como se hace con la parte de atrás del peine de cola dibujando la línea zig zag y luego separando el cabello en dos como en el caso de Pamela le queda la raya un poco más interesante que la línea recta Luego con lo que te queda en los costaditos podes separarte un poco si tenes un flequillo y podes dejarlo de marco adelante y con lo que te sobra agarras, torzas el pelo, lo llevas hacia atrás y luego en la parte media debajo de la cúspide usas un clip que vas a abrir y vas a introducir de manera tal de que quede la torzada en el medio así queda bien sujetado y aprovecha el batido para cubrir esa parte donde pusiste el clip así no se ve Bueno, espero que te salga y a practicar Hasta luego